No, de verdad no te han dado juguetes. No, la firme no. Éramos muchos hermanos, pey. Ah, bueno. ¿Quién le manda a hacer a tu viejo tan...? Muy de Hopen, era mi hobby. Tiene un vecino que le llamamos Don King Kong. Eso aún era loco el huevón. Jugábamos partido y la pelota siempre caía en su puerta. El huevón salía calato, huevón, y nos reventaba la... Con un cuchillo, huevón. Debe estar vivo todavía el tío. En un tiempo el panetón Todino. Todino y su todinito. Para que lo comas tú, que puedes comerlo. ¡Ayuda, madre! ¡Ayuda, come ese logan! Para que lo comas tú, que sí puedes comerlo. Y el panetón de barrio... Lleve su panetón casera. Panetón, panetón lleno de pasas. A dos por diez soles. ¡Salud! Bienvenidos a... Tu podcast Cágate de... Risas. Bienvenidos a su nuevo podcast. Y la tema... Vamos a ir de frente al grande, papurriza. El tema de hoy día. ¿Cuál es? Navidad, pe compárez. Acerca la fecha navideña. Los gastos. ¿Sabe quiénes son los más felices, compárez, en Navidad? Los niños. Ve quién más. Hoy te estás huevón. ¿Cuál niño, mano? ¿Quién? Ni los niños, ni los abuelos, ni los padres. Los más felices son los negociantes. ¡Ah! Los centros comerciales. Los amarras. Los emprendedores. Los ambulantes. Esos ambulantes que paran... Hoy esos ambulantes son puta... Un poco más causas van a ir sobrado a la carrera de atletismo, ¿eh? Firme, pues, huevón. Los ambulantes adelante y los fiscalizadores atrás. ¡Ah! Te lo juro que llegan a la meta, mano. Venga, pobre gamarra, huevón. Pero, huevón, llegamos mes de diciembre. Uy, huevón. Una metida de gampi nos ha metido el año. Ayer fue febrero, huevón. Ayer estábamos con carnavales y ya. ¿Ayer? Llegamos a diciembre. Está de febrero, sí, hace varios meses. Está chistoso. Come con mi cabeza. No, pero, huevón. Ha pasado rápido el año. ¿Para qué negarlo? Oye, el año se va volando, mano. Que se pare el tiempo. Que deje de correr. Que se pare el minutero. Que te vas a envejecer. Ah, está chistoso. Oye, no, ya. Está que te queda calvo, mi hermano. Ya, oye. No, fuera de vainas. No sé tú, huevón. Pero comenta, gente. Si es que creen que cada año uno siente que pasa más rápido, huevón. ¿Tú lo sientes así o no? Claro, pe, mano. Porque pasa que la rotación del tiempo cada año va girando más rápido al contorno de la tierra. Ya está borracho ya. Ya no tomé, ya no le trago ya. Tiene 24 horas igual que cualquier día. Pero, o sea, uno no sé si es porque es adulto ya y tiene responsabilidades, problemas, estrés, tráfico, mujer, todo. Que tú sientes que el día pasa rápido. Uno cuando es niño, huevón. Yo mínimo, para mí un año era, puta, 20 años. Sí, mano. Te lo juro. Porque ¿sabes por qué? Cuando tú eres niño, tú no tienes problema de nada, peón. ¿Tú crees que sea eso? Claro, pe, mano. Tu cerebro está lúcido. Tú solamente quieres... Jugar. Levantarte, jugar, joder. Comer arena. Todo el día. Hacer renegar a tu viejo si no hacer ni miércoles. En cambio, cuando estamos ya, somos responsables. ¿Puede qué? Pagar la luz, el agua, el residuo, el teléfono. ¡Peor! Cuando viene la Navidad. ¡No! Nosotros los padres no queremos que la Navidad llegue, hermano. Nosotros los padres queremos que siga un mes normal del año, compadre. Oye, este... Algo estabas diciendo que ya se me pasó. Algo estabas diciendo, algo estabas diciendo sobre... Estás viejo, hermano, estás viejo. Ya le da, pe, le da. Lo que te quedas calvo, ¿verdad? Sí, estás postulando pa' pa', pa', mano. Ya. Algo habías dicho que quise hablar, pero no te quise interrumpir. Que viene el repago del recibo de luz, el recibo de agua. Oye, hermano, los más felices, como te dije antes, son los comerciantes, los emprendedores, todos los ambulantes. Bueno, sí, o sea, siento que sí, pero... Ya, ya me acordé. Uno cuando es niño, creo que el peor error de todo niño es... Ahí lo cortas y no empalmas eso de frente. ¿Por qué? Para que no haya vacío. Si no había vacío, estaba bien. De corrido. Escucha. Gente, no me va a dejar mentir. Uno, el peor error de un niño, creo que es querer ser adulto, huevón. ¿Te has dado cuenta o no? Oye, sí, mano. Uno nunca está conforme, compadre. Cuando éramos niños, quiero ser adulto, huevón. Uno de adulto no quiere ser adulto, huevón. Y cuando estás adulto, puta máquina, quiero volver a ser niño, quiero tener 15, 16, 8. El que es crepo, quiere ser lacio, lacio quiere ser crespo. El que es oscuro, quiere ser claro. El que es claro, quiere ser oscuro. Bueno, no conozco un blanco que quiera ser negro. No seas, pendejo. Debe haber contaditos. El chino quiere ser ojón, el ojón quiere ser chino. El hombre quiere ser... Y el... Quiere ser hombre. No, pero o sea, hablando en serio, uno de niños siempre quiere crecer, ¿no? Porque siente que le prueben muchas cosas. Tiene más libertad, tiene más libertad. Y es el peor error. Quiere ser liberal. Es el peor error de una persona, creo, decir quiero ser adulto cuando eres adulto. O será que somos pobres, pero no, y por eso queremos ser niños de nuevo. Solamente les digo algo. Vivan su momento y vivan la edad que tienen al máximo. Nada más, ¿eh? Pero vívanlo con responsabilidad. Eso sí. Hay gente que dice, no, compártelo. La vida es una sola, vive porque mañana no sabe qué pasa. Eso es mentira, mano. Eso son cojudezas. Vive tu momento, conserva bien tu dinero, haz buenos ahorros, ¿ya? Y si vas a vivirlo, vívelo bien. Si en el momento tienes que emborracharte, emborráchate, pero con responsabilidad, pe mano. ¿Ya? Qué buen consejo. No vas a emborracharte y manejar tu carro borracho y atropella gente. Y después atropellas cómicos, mano. Sale volando por la Panamericana. Ya, pero ya. Estábamos lo de niño. Lo de niño. Es un sueñito, creo, de los niños querer ser adultos. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer regalo, Luquetti? Mi primer regalo. Mi primer regalo, mano. ¿Te acuerdas? Claro, pe. Oye, antes que iba a haber regalo, mano. Antes tenían regalo los niños millonarios. ¿Sabe cuál era mi regalo, causa? ¿Cuál? Por la puerta de mi casa pasaba una sequia. ¿Ya? ¿Y qué flotan en las sequias? Agua. ¿Y en el agua? Eh... Juguetito, basura. La puerta me agarraba, chapaba un palito, me paraba al borde de la sequia y con un palito rescataba todos los juguetes que de otro barrio botaban. ¡Hala bien! ¿En serio? La firme P. ¿Sabes qué regalo flotaban por esa sequia, mano? Cade de firulay. Nada, la mano flotaba de piñata de 20 céntimos en ese tiempo. ¡Oh! ¿Existe todavía? ¿Existe esa, mano? ¡Uy, claro! O sea, yo pescaba mi propio juguete, mano. ¡Ah, chuverga, no! Sí, causa, sí. La firme hay que ser sinceros, pey. La Navidad lo tienen los millonarios, pey. Bueno, también es que es dependiendo. Tampoco creo que no te hayan dado juguetes, o sea... Me hubiera gustado, mano. Me hubiera gustado yo. No, de verdad no te han dado juguetes. No, la firme no. Éramos muchos hermanos, pey. Ah, bueno. ¿Quién le manda a hacer a tu viejo tan...? Muy joven, era mi joven. Ya, peo. Y yo siempre... Yo me acuerdo que siempre quise tener un carrito de control remoto, mano. ¡Bien! ¿Y lo tuviste? Dije, papá, quiero un carro de control remoto. Mi viejo agarró... El control remoto lo tienes, pero el carro te lo compro después. Y hasta ahora sigo esperando, mano. Yo me acuerdo que mi viejo inteligente agarró... Chapó un ladrío. Ahora bien. Sí. Y te lo zampó en la cabeza, no me pierdas huevadas. Y todavía no era cualquier ladrío, era ladrío de 16 huecos. ¡Ah, ya es el miércoles ya! Y la amarró una pita, hombre. Yo era feliz, mano, con mi carro, causa. Puta, yo era feliz con mi carro arrastrando mi ladrío de 16 huecos. Pandereta, chs, jugaba por la arena y hoy mi ladrío era el elegante, mano, porque su llanta nunca se desinflaba. Hasta que subía a cerro, pa. Hoy no faltó ese desgraciado de mi vecino que estaba construyendo su casa y se robó mi carro, mano. No, yo sí recuerdo, quería... Salud, por eso, concha, se va. Me acuerdo de mi vecino, por fin se fue al cielo ese con... Basura. No, yo tengo que admitir que sí he tenido buenas infancias, gracias a mis padres, muchas gracias. Sí he conocido personas que no la han pasado bien, huevón, pero yo, o sea, gracias a Dios, sí, mis papás siempre me han dado lo que he querido, huevón. Sí. Entre comillas, lo que más quise fue un Super Nintendo. ¡Oh! Me acuerdo cuando tenía 10 años. No me compró Super Nintendo, pero me compró... ¿Te acuerdas en esas épocas que habían unas copias? Ya. Que venía en un cassette, mil juegos en uno. Ya, esa hueá me compró. La copia. No, me compró, me acuerdo que no me compró mi Super Nintendo, me compró ese Nintendo, de ahí sí tuve robots, carritos, pero... Ah, no tenía juguetes, o yo tenía que pescarlos en la sequía. No, es que cuando son muchos hermanos, puta, me imagino que no, pe... Seis hermanos, pe, mano. Ah, no seas pendejo, pe, huevo, qué chucha voy a regalar, hasta huevón, yo que su viejo, no me jodan. Oye, ¿tú comías pavo? Escucha, pe, te voy a contar algo más chiquito, eso no es nada, compadre. Ya. Ya. Pasaron cuatro años, ya no tenía ocho, ya tenía doce, y yo quería seguir teniendo mi carro control remoto. Ya. Mi viejo terco, espera, mijo, un ratito, se metió a la cocina, chapó un ratón así, con todo y cola así. Agarró en la cola, le amarró una pita, y mi hijo dijo, acá está tu carro, agárralo porque es de carrera, y a control remoto. Puti, mi carro era mejor que el de vecino, causa. Mi vecino, su, sipe de, de mi vecino, ya había llegado de Estados Unidos. Ya. Y la verdad, pe, ese tiempo de llegar de Estados Unidos era gente miona. Ah, le tenía plata, pe, en esos tiempos, pe, en esas épocas. Y a mi causa le trajeron un carro de control remoto, mano, de verdad, chico, qué bonito, con pila, causa. No, sí, se habían grandazos. Pero mi carro, era mejor que su carro del vecino, pe, del vecino usaba pila, mi carro comía queso. Mi carro destapaba hoya, subía paredes. Ah, una vez, mi vieja, mi vecina de miércoles soltó su gato y se tragó mi carro, mano. Esos tiempos, causa. ¿Te han regalado medias? No, esos ya son los peores regalos, pe. Los mejores regalos se podría decir que en nuestras épocas, porque hoy en día te puedes ir, puto, un Ferrari. ¿Has visto esos chibuelos que se suben a sus carros? Su moto. Lamborghini, moto, Kawasaki, ¿no? Pero en nuestras épocas, que somos más o menos contemporáneos. En nuestras épocas, los mejores regalitos eran esos carritos que los retrocidas para atrás y se iban a cuerdas. Había uno de, ¿cómo se llama? Hasta ahorita existe ese tipo de... ¿Hotwin? ¿Hotwin? ¿Te acuerdas que te llamaba así? Ah, el Hotwin, no. No, eso era para la gente de ficha. No lo tuve, ¿para qué lo voy a negar? Eso sí no tuve. Eso era para la gente de ficha. Pero esos eran los máximos regalos, en las épocas de los noventas, se podría decir. Y mi regalo más bravo, mano, mi regalo más bravo era cuando una vez a mi vieja le pedí unas zapatillas, que en ese tiempo era la Reebok. Ah, no, pero antes de la Reebok estaban las zapatillas a luces. Ah, la de luces, mano, ya. Y mi vieja agarró, no tengo plata. No, mamá, quiero mi zapatilla. Todos mis vecinos tienen zapatilla con luces, yo también quiero tener. No, hijito, no hay plata. No, yo quiero tener. Mi vieja agarró, chapó su cable de la plancha y por pedirle zapatilla de marca, chapó su cable de la plancha y pló, pló, pló. Y la única marca que tuve, la marca del cablezazo en mis piernas y en mi brazo. Y de ahí mi vieja me dijo, hijo, discúlpame. Estoy con esquizofrenia, discúlpame. ¿Por qué, mamá? ¿Por pegarme? No, por no tener plata. Ah, ¿le pueden sacarte la mierda? Discúlpame por no tener plata, pero toma mierda. Y ahí en ese momento cuando comprendí el sufrir de unos padres. Ahora eres padre. Claro. Bueno, yo no soy padre, huevón, pero o sea, de verdad. En ese momento. Uno cuando es niño, huevón, no asimila que a veces los padres tienen responsabilidades que nos dan de comer, ¿no? Pero uno ya cuando va creciendo dice, huevón. En ese momento ya tenía 12 años, ya, peón. 12, 13, ya tenía ya. Y ahí en ese momento cuando me daba cuenta de las circunstancias de aquel momento y dije, oh, mis padres no tienen plata. Entonces empezaré a ganarme mis pecetas y mis morcillas, mi propio dinero. Y en mi barrio arriba había hasta que... Robaste zapatillas. No, 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 causa. No, allá. Ah, mi vecino me venía a cachaciento, pero... Marquito, me decía Marquito, pero Marquito, Téfano, mira. Mi zapatilla con luces, mano. Y tú, bautizado, concha. ¿Cuál bautizado, mano? ¿Cuál bautizado? Agarré un balde de agua y pum, lo electrocuteo. Nunca nadie quiso mostrarme sus zapatillas con luces. Yo me acuerdo... Desde ahí nadie quiso mostrarme sus zapatillas con luces porque al toque yo le echaba agua y los electrocutaba, mano. Yo me acuerdo que si tuviera mis zapatillas de luces y en esa época, no sé si tú te acuerdas, pero existía la marca Fila. La Fila. Desde esa época eran famosas la Fila, pero no eran tan caras. Y luego cuando entré, yo me acuerdo cuando entré un poco a la adolescencia, desapareció y ahora que recién ha empezado a sonar de nuevo la Fila. Esta es la Fila, mira. Por eso. Estas son Fila, ve. Esas zapatillas murieron como 10 años, huevón. Me encantan los colores. Nadie sabía. La Fila era estilo perupe, blanca con rojo. Claro, pero la Fila. Yo me acuerdo porque mi hermano usaba Fila. Claro, pero yo... En esa época era... Era conocida. Mi hermano en ese tiempo usaba Fila porque... Bueno, encontró un borracho y el borracho se quedó tirado ahí, ¿no? Y la Fila estaban así como que así. Llévame, llévame, llévame. Dije, hermano, vuelve a ver si hay otro borrachito de mi talla. Yo me acuerdo que... ¿Sabes qué? Como no había para los regalos, mano, la firme, empecé a trabajar. Empecé a trabajar, chivolo. En la esquina de mi casa. ¿Te acuerdas cómo fue? Claro, mano, paradero de combis. ¿Qué hiciste? Mano, yo era chamba, yo era astuto, hasta ahora, mano. Bueno, iba y me acuerdo que me fui al paradero de las combis y me decían, acá se sientan todos y las combis vienen y buscan su cobrador. Hoy, primer día. Todo lápiz. Nadie me llevaba. De las seis de la mañana... De las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde sentado, esperando que alguien quiera cobrador. Cuncha. Segundo día. Ah, no, creo que me he levantado muy tarde. Me levanté a las cinco de la mañana, compadre. Esa gente que se lleva para acá, que tapa, pocito. Esperando, cagándome de frío, así con mi moco por acá. Y nadie me levantaba para ser su cobrador, mano. Al tercer día me rayé y las combis llegaban. Mano, ¿quieres cobrador? ¿Has cobrado? No, ya por la hueva es. Mano, ¿quieres cobrador? ¿Has cobrado antes? La primera vez. Tama, me quiero con experiencia. Mano, ¿quieres cobrador? ¿Has cobrado antes? ¿Qué pasa, mano? Para ser cobrador no se necesita cartón ni mucho menos profesión, compadre. Se necesita el floro, el verbo florido de saber hablar. Dame la oportunidad en tu combi trabajar y a los pasajeros poder llegar y nuestros bolsillos y nuestros canguros de monedas poder llenar. ¡Oh, no! Este es un muchacho, es un sensei. Caballero, sube usted a mi combi elegante y hagamos las pecetas y las morcillas. Barabás, causa. Concha. Empecé a tener plata. Forradazo. Claro, pecausa. ¿Sabes cuánto me pagaban por vuelta de cuatro horas? ¿Cuándo? Tres lucas. ¡Maldito explotador! Si me estás viendo y te acuerdas que cobré en tu combi, quiero decirte que eras un explotador de chupamocos de niños, basura. No, pero... ¿Una vuelta de cuatro horas? Como huevo, sube, sube, coma, se da pal, toda la tupla de independencia. Esa era mi ruta. Al día siguiente era tan pirata este con Chesmael que me llevaba para la Brasil. La Brasil, la Marina Fonsugar, de putas, ¿cuatro horas? Tres lucas, mano. Ya, pero al día cuatro se acaban. Escúchame, en todo el día me daba cinco vueltas. Quince lucas, huevo. Quince lucas, mano. Ay, no, pero no juegas también. Para esas épocas, huevón. ¿Cuál es esa época? Estamos hablando de unos... Tú tenías diez años, ¿no, dices? Trece. Ya, pe, huevón. Para esa época, quince lucas tampoco era como que poco, huevón. Son recién once años, causa. Ya, pe. ¿Cuál once? ¿Cuál once años? Veintiún años, debe ser. Este está, huevón, once años, causa. Ni cagando. ¿Y era plata ya, no? Cuando tenías once. Hace once años atrás. Ah, yo escuché cuando tenías once. Pe, no empiezo. Este es peor que mujer, pero ya. Ya, causa, pe. Ahí agarré, empecé a agarrar y un pata me dice, causa, ¿cuánto te pagan tres soles por vuelta? ¿Y cuántas vueltas te das cinco? Ah, ya eres millonario. Oye, mira, ¿cómo yo me estoy llevando sesenta, setenta lucas? ¿Qué? Está, huevón. ¿Cómo así? Es que me toca. Para ese con... Me toca el cobrador. Está que te roba, está que te estafa. ¡Róbale! ¡Ah, está, huevón! El día siguiente empecé. Véngase para acá, señor. Llegaba a mi casa con el doble, mano. El doble hasta casi el triple, ¿eh? La miércoles. Y todavía me agradecía. Gracias, Cholito. Imagina, te levanto a las cuatro de la mañana y trabajamos hasta las once. Y mire este explotador de miércoles. Y se iba a los tics cagando este huevo. Y no sabía que yo lo estaba cagando ya. La firme, pe. Comparen, ¿qué cobrador no le cutré a su chofer? ¿Qué chofer no le cutré al dueño del carro? Ya, pe, mano. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Eso será. De ahí empecé a tener mi regalo, mano. Ahí, claro. Tú solito te dabas. Sí, me acuerdo que ya me compré mi... Yo me compré, me junté y en ese tiempo era carísimo todavía por el Super Nintendo que siempre me quise. Pero, oye, yo recuerdo un poco... Y tiraba las peras, por ese Nintendo mi vieja me pegaba, por ese Nintendo me iba al colegio y ese Nintendo me lo compré y lo llevé a mi casa y en mi casa me seguían sacando la mierda. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, huevón, yo mi primera chamba... Mi primera chamba... Yo lo tuve porque me portaba mal, huevón. Sí, hasta ahora. Yo era un chico muy malcriado. Hasta ahora, mano. Y mis papás se enojaron. ¿Renegón? Claro, huevón. Hasta ahora. Y mis viejos se enojaron y me mandaron a trabajar a un colegio, huevón. ¿Te recibieron? A un colegio. No, es que ese colegio le pedía comida a mis papás. Mi papá tenía en su restaurante. Y yo me acuerdo, huevón, que ahí me pagaban mensual... 100 soles, creo, huevón. Era una explotación asquerosa. Era un colegio no escolarizado. ¡Basura, estafador! Y yo era menor, huevón. Yo pensé que el chofer de la combi era más basura, pero el tuyo más basura. Oye, esa güera era ilegal, huevón, porque yo tenía 15 años, huevón. Yo no puedo trabajar teniendo 15 años, pendejo. Claro. Y ese era un colegio no escolarizado, conocido, huevón, en San Juan. Y mis viejos fueron tan... No fueron malos porque yo ahorita cuando crezco y hablo con ellos les digo, puta, está bien porque fui malcriado. Pero, huevón, yo trabajaba de barrendero, huevón. ¿A lo cantimblas? Claro, huevón. El barrendero. Y la gente que me conocía me decía, pero ¿por qué trabajas si tu papá tiene un restaurante? ¿Por qué estás así de empleado? No es que me he portado mal, yo decía, huevón. Y, huevón, yo barría y veía a las chicas que entraban, porque en ese colegio entraban chivolas de 15... Corriendo. Y yo estaba con la huevada, ¿sí? Y me escondía porque me daba vergüenza que me vean, peón. Me daba vergüenza que la gente... Eran tiempos duros, mano. Un poco, un poco, pero o sea... Todos hemos tenido nuestro tiempo duro, compadre. Todos hemos tenido nuestro tiempo duro, ya. Ahora sí, gracias a Dios, con la bendición de mis dos, todo poderoso, mano. Mis hijos tienen su playstation, tienen su pantalla gigante, tienen su computadora, su laptop, a la firme su tabas achorada. Lo que no tenía antes, peón. Yo le digo a la firme, antes no he tenido, y ustedes tienen la suerte de lo que yo no he tenido, porque a tu edad, yo estaba chambeando ya. A tu edad, yo estaba produciendo dinero. Pero sí, peón, mano, al final hay que aprovechar, porque nada dura para siempre, mano. Eso sí. Si tienes... Yo lo mejor que he hecho con mi dinero que he ganado, o que gano, lo más poco que llevo lo invierto en mi hogar, en mi casa. Me gusta comprarle un poquito nuevo, una pinturita en mi fachada, una mayólica. O sea, todo lo invierto en mi hogar y en mi familia. Ahí malgasto, no malgasto, ahí gasto mi dinero. No como otro puta que se van a la huasca, a la perdición. No, manito, yo, gracias a Dios, soy una persona que, de repente por lo que también he pasado en mi niñez, no he tenido, ¿no? Muchos dicen eso, ¿no? Pero claro, o sea, creo que no hay mejor inversión que darle a tu familia. No hay mejor inversión que retribuirle a tu familia. Uno ya cuando va creciendo se va dando cuenta que puta... No es que alargarnos, no es que alargarnos porque estamos hablando de la Navidad, la temática del día de hoy. ¿Quiénes te visitaban, peluquete? En la Navidad. En la Navidad. La noche buena. Navidad, Navidad. Blanca Navidad. Claro, como papi vio tú se va a la merda. Derme como niño después de fumar. Oye, ¿iban a tu gato o tu familia iba a la casa de alguien? No, te voy a ser sincero, mano, a la firma de todos nos íbamos a la casa de mi abuelo porque ahí mis tíos traían panetón y nosotros no teníamos y nos comíamos su panetón. La típica era ir a la casa de la abuela. Antes íbamos a la casa de la matriarca, del patriarca. ¿Pero iban al abuelo de tu papá o al abuelo de tu mamá? No, nosotros íbamos al abuelo de mi mamá. ¿Por qué? Porque los abuelos de mi papá eran más viejitos y nosotros siempre hemos congeniado más con los abuelos de mi madre. Ah, ok. En mi caso íbamos a... Prácticamente como que nos ha criado también mis abuelos a nosotros. ¿Tú eres de esa generación que le has criado a sus abuelos? Sí, sí. Ah, puta, mi abuelito, que le iba a ser un berrinche, mano. Ven para acá. Me agarraba así, como esos antiguos. Ya. En su regazo me agarraba, me daba la vuelta de espalda, me bajaba el pantalón y en el poto, ¡Po! Toma, toma, toma. Y eso, manazo, mi abuelo era español, perdón. Mi abuelo era... Su papá de mi abuelo era español. Ah, ya. Su papá de mi abuelo era español y mi abuelo era una... Así grande aún. Y sus manos, puta, parecían comba. Toma, toma, toma. Concha, Dios mío, me daba duro, mano. Oye, pero... Íbamos a la casa de... Y te juntabas con tus primitos, pehuevón. Toda tu promo estaba ahí. Puta, todos mis primos estaban con su ropita, con su polito nuevo. Oye, pero... No, pero ese día, tú, hasta que tu vieja te vestía, pero elegante para que vayas. Claro, pecausa. Ese día mi mamá me achoraba. No me compraba ropa ni regalo en Navidad. No, no me compraba ropa ni regalo para el colegio. No me compraba ni mi cumpleaños. No me compraba ni al comienzo de año. Pero me compraba, ¿cuándo? En Navidad. ¿Para qué vayas? ¿Y por qué me compraba en Navidad? Para que ni un vecino se burle de mi ropa vieja, mano. Es que la típica era esperar antes de medianoche y salías todo cambiadito. No, puta, y todavía era peor porque ya llegaba, eran las seis de la tarde, tú querías cambiarte. Espérate, mierda. Falta, carajo. Te vas a ensuciar. Mamá, ya quiero cambiar mi vecino y mis amiguitos tan cambiados. Espérate, mierda. Las ocho. Iban cocinando la cena de la noche. Ya sacaba mi zapatilla, mamá. Espérate, mierda. Lo vas ensuciando. ¿Ves qué blanco? Puta, madre. Las diez. Mamá, ya quiero cambiarme por la concha. Espérate, mierda. Uy, puta. No, pero sí, siempre las mamás nos querían. Y a las once mi mamá me cambiaba. Y a las doce te dormías. Doce punto estaba cambiadito, de las doce a una estaba jato. Ey, qué puta, un niño ahí estaba cabeceando y te escuché su vida. Pero sí era, no es bronca entre familias, pero es como que, ¿qué hijito tiene mejor ropa, pehuevón? ¿Qué hijito tiene mejor ropa? Gracias a mi familia no, a mí ni a mi familia no. No, yo creo que siempre ha habido apoyo. O sea, si es que alguien no ha tenido, alguien le ha brindado. Eso sí, lo bueno. Sí, mi familia sí piola. ¿Y te acuerdas de algún...? Están un poquito bajos y ya vamos a apoyar. Sácatela zapatilla, dale. Algo así. Está bien, peo, weón. Yo sí me acuerdo, soy una persona que no me gusta estar en familia. O sea, estar con mamá, papá y hermana, sí. Pero así con toda mi familia no soy, weón. No soy tan amante. Sí. Por eso vive solo en esta casa de 120 metros cuadrados. Qué triste tu vida, mano. ¿O tú no eres el Grinch? Hoy vi una vaina, yo sé quién es el Grinch, el verde, pero he visto un meme últimamente que dice, ahora entiendo al Grinch, no es que odia la Navidad, odia a las personas. No, no, no. ¿Has escuchado eso? Claro. ¿Has visto ese meme? Sí. Ya, pero no sé. Era un pala que no tenía amor. ¿No tenía amor? No tenía amor. No tenía afecto. Era una huevada verde, es lo único que recuerdo. Era como un peluche verde. Yo tenía un amiguito. ¿Tenía un amiguito? Que no tenía amor, no tenía afecto amoroso. Entonces esta vez, una vez en un niño, en Navidad quemó su casa. Lo quemó. ¿Él le quemó al niño? No, sí. Él quemó, su propia casa lo quemó, de sus padres. Cuando llegó un noticiero, hijito, ¿por qué has quemado tu casa? Porque me faltaba calor de hogar. O sea, tú ya estoy tomando atención miércoles para entender quién era el Grinch. O sea, tu vida. Oye, yo con mi ropa nada me dormía, pecaosa. ¿Y sabes qué me levantaba? Los cuetes, mano. Los cuetes, cabos. Oye, nadie se ha volado en mi barrio, weón. San Juan de Miraflores, mi amiga Luzmila. Mano, casi se huele un dedo. La ona le reventó un cuetón en la mano, weón. Y yo, verga. Durante años pensamos que la ona no tenía dedo, pero sí tenía. Pero se le reventó un cuetón en la mano, weón. Sí. ¿Tú has reventado rata blanca? Claro, pero yo te reventaba cuetecitos en los dientes, así. Nicando. Y tenía un amigo que era lápiz. A ver, yo era cargoso, weón. A ver, si eres tan valiente, haz así. Ya, a ver, ahí nomás. Uno. A ver, dos. A ver, tres. Hoy le dejé sin labio, man. Después los famosos rascapies. Rascapies. La canchita, el rascapie, pe, que hacías en el suelo. Hacías como una bolita verde. Ya. Como un chicle, como un chin-chin. Ya. Verde, lo raspabas en la pista y se prendía. Ah, ya, ya. Y lo agarrabas en tu mano así. Hacías canchita. Ya, ya, no. El rascapie. Una de esas, ¿eh? Ya. Con cinco, con cuatro patas. Teníamos un amigo gordito, gordo, mano. Ya. Que no se podía rascar el culo. Porque su mano no llegaba. A la verdad. Y ese gordito, mano, puta que más. Hoy le compraban de todo, mano. Pero el gordo era... Esos que son este... Cuando tiene, si no, no empresta, no, no. ¿Cómo se llama? Tacaño, pe. Tacaño, no. Tacaño, no. Cachaciento era, mano. Un Kiko era, dices. Un Kiko, un Kiko. Era cachaciento, mano. Una vez agarramos, cada vez agarramos ese gordo. Ya. Ya. ¿Por qué el gordo, güey? Lo chapamos, le bajamos, le estiramos el choro con calzoncillo y le metemos en el culo. ¿Lo lo hace? Hemos prendido la canchita. Ya, chapo, lo gordo. Le hemos prendido los cuatro rascapies y los cuatro sigamos así. Shhh, bájale el choro, bájale el choro. Hoy le bajamos el choro, le abrimos el calzoncillo y el culo, po. Firme, güey. No salió para la Navidad, estaba en la posta médica. Y en esa época no se llamaba bullying, güey, güey. No era bullying, era diversión, mano. Hoy en día, güey, esto va para la generación nueva, güey. Eso no era bullying, era un K de la... Como el programa se llama... Cágate de risa, mano, en esos tiempos. Hoy en día, hoy en día ya tendría cinco denuncias. Ese niño lo tendría que mandar a terapia, psicólogo. Tal vez ese loco, ese gordo quedó loco, lo más probable. Pero no, no se llamaba bullying en esa época, era joda. Era joda. Era joda. Antes, carajo, tú reventabas tus cohetes, tu rata blanca. ¡Pum! Ese día no veías perros. Nadie, ni un perro mordía a la gente. Ahora, te denuncian porque revienta a cohetes. No, porque los perritos se ahuyentan, sufren del corazón. Pero en una parte tienen razón. O sea, claro. Hay que cuidar a la mascotita. Yo tengo mi perro, pero no, es que... Yo entiendo y he visto videos, pero mínimo yo tengo dos perros y mis dos perros con suena a cohetes y se alocan. O sea, se ponen juguetones. No es como que se asustan. He visto videos, obvio estoy en contra de eso porque amo a los perros. Pero no me ha tocado. No he visto uno de ese tipo de perros. En ese tiempo no había, pero no existía. Ahora sí. Sí existía perro, huevón. Solo que tal vez no le tomábamos tanta la atención de decir, oye, mi perro está asustado. Aparte que no había redes sociales. No había redes sociales. Entonces no había forma de alzar esa voz, peor. Ahora todo... Además, ya no pueden ni reventar cohetes, mano. Ni gritar se puede, huevón. Ya, ni gritar puede. Está gritando que... No, de arriba te vienen a joder, ¿no? Antes a las 12, pooh, puta madre. Se hacían un concurso de cohetes, mano. Po, po, po. Oye, me acuerdo que no tenía cohetes. Una vez agarró, mi vecino me dijo, ¿quieres cohetes? Sí, toma una sarta. Pum, me lo lanzó prendido, mano. Sí, mis manitos se quemaron. Mi mamá, ¿qué ha pasado? El vecino me ha lanzado tus cohetes. Y justo el año siguiente... Y tu vieja te sacaba la mierda. Y ya, po, 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 huevón. El año siguiente, mi hermano que se compró sus zapatillas filas, trabajaba en la mina. Regresó de la mina y en su mochila tenía unos cohetes así grandazos, un... Para reventar cerros. Dinamita, mano. Y ese día, prendí mi dinamita. Me acordé de mi vecino. Cohetes y toma, pum, se lo lancé prendido. Hasta ahora ni lo veo, mano. Me has hecho acordar. Yo tenía un vecino que le decíamos Don King Kong. Eso era loco el huevón. Jugábamos partido y la pelota siempre caía en su puerta. El huevón salía calato, huevón, y nos reventaba la... Con un cuchillo, huevón. Debe estar vivo todavía el tío. Pero huevón era quemado. Salía calato, huevón. Literalmente nosotros éramos niños y se le veía la huevada, huevón. Porque salía calato, pa, con el cuchillo y te lo tiraba. Por eso cuando jugábamos y veíamos que su... La pelota iba para su puerta. Puta, corríamos con todo para chaparle. Y cuando ya no llegábamos, ah, huevón, nos íbamos de regreso, huevón. Ah, no, tú me haces acordar a ese viejo de mierda que había acostado en mi casa. Que era bien malo, 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 malo. ¿Por qué? ¿De dónde será de malo que su hija salía igual, huevón? Puta, hoy nosotros no podíamos ni cruzar por su... Ni un niño, ni una persona podía cruzar por su vereda porque al toque le echaba agua. Hazla bien. No podía pasar por su veredita porque, puta, te insultaba, huevón. Que te decía, me estás ensuciando, mierda. A quemado. Cualquier persona, nadie pasaba, malo. Faltaba poco para que enreje. Todos los niños jugaban pelota en la calle. Obvio, pero todos. Llegaba la pelota, el tío, pum, no sé cómo miércoles, salía como un fantasma, malo. Su puerta estaba cerrado. Pero apenas la pelota tocaba su vereda, pum, chapaba, se la metía y pao, cuchillazos, pao. Y nos entregaba la pelota desinflada, malo. Cachacientate de ese mierda. Cuántas pelotas desinfladas de ese viejo. Éramos millonarios, huevón. Te dan cuenta cuántas pelotas nos habrán reventado. ¿Cómo sacábamos pelotas? Oye, el viejito, Diosito se llevó al viejito y dejó a su hija la misma, huevá. Sigue legado, pehuevón. Sigue legado, pehuevón. Panetones. Oye, yo me acuerdo que agarraba los cuetitos de las calaveritas. Las calaveras. Y los ponía en una latita. Oye, los... Los prendía y cuando reventaba, pum, la lata se iba para arriba. Oye, el cuete de luna. No, espérate, espérate. Reventaba. Una vez agarro y meto una rata blanca, mano, en un tarro de leche. A ver si lo levanta con todo y leche. Con todo y leche, mano, lo levanto. Una rata blanca, mano. Lo pongo. Lo pongo. Era como las cuatro y media de la tarde, me acuerdo. Y en ese tiempo venía ese... El que venía pan, 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 pan. Pan, que pasaba una mañana y pasaba una tarde. Pan, pan, pan. Que pasaba con su este. Pan, pan, pan. 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 Pongo mi tarro de leche. Pero esta vez le puse el tarro de leche lleno, mano. Pongo la rata blanca para ver qué poder tenía. Ve, con chaval. Hoy lo hace volar a la rata blanca. ¡Pum! Lo miraba así y empieza a pasar el panadero. ¡Pum! ¡Au! Dice, ¡au! ¡Cunches, mae! Hoy se empieza a sobar y por aquí empieza a bajar sangre, ¿sí? ¡A la verga! Hoy lo rajé, mano. ¿Tú te hiciste ese huevo? ¿Qué ha pasado? Sí, sangre por acá, sangre por acá y leche por acá. La lata la veo aquí en la cabeza, mano. ¡Ah, no, maleante, huevón! No, ni cagando. Me acuerdo que había el cuete de luna, huevón. Yo lo conocía como cuete de luna. Esa huevada que venía así, el cuetecito era así y venía con un palito. Estilo palito anticucho. Que tú lo prendías y se iba. ¿Cómo no te vas a acordar, huevón? Claro, pero los cuetecitos, los silvadores, los que van para arriba. Ya, pero tiene un palito, pues. Claro, un palito largo, su mechita. Ya, bueno, ya, yo lo conocía. Ya, por arriba le explotan. Yo lo conocía como cuete de luna, pe. Son cuetes. ¿Cómo lo conocías? Silvadores, silvadores. Ah, no, no. No. Silvadores. Cuete de palito, sí, sí, cuete de luna. Cuete de luna, peón. Nosotros en mi barrio lo metíamos en una botella, peón, y jugábamos a la garrita así. ¡Papá, papá! Una vez, nos vamos donde mi amiga y mi amiga, todos nos pusimos de acuerdo. Ya, 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 ya. O sea, empezamos a prender, mi amiga viene corriendo, nos ve, puta, estilo película, nos ve, voltea y empieza a correr. Y todo, ya, y puta, papá, papá. ¡Oh, huevón! Mi vecino agarra y al frente tiene una tienda, pe mano. Y todos los cuetes. ¡Cállate, carajo, que mi bebé está durmiendo! ¡Cállate, que mi bebé está durmiendo! El vecino agarra como tiene su tienda, saca su silbador y lo prende con dirección para nosotros, mano. Lo prende. El tío está acá en su tienda, lo prende en dirección para nosotros. Nosotros lo miramos así, pero ¿no? Falteado, o sea, ya no cagó. Oye, en cámara lenta, mano. Hay cosas que se ven como película, ¿no? Y vemos en cámara lenta. Y regresa. ¡Puta, un zanjón! Yo no juego, concha. Siga jugando. No diré nada. El karma, mano, el karma. No, huevón. Yo... ¿Tú has tenido algún accidente con cuete? Yo no. Que recuerde, no, huevón. Que recuerde, no. Pero sí he tenido, como te digo, a mi amiga que le reventó en la mano. Y a veces tú tirabas cuetes y, huevón, se metía a casa, huevón. Esa güera, a la medianoche mínimo, huevón. Siempre había un cuete por ahí que tú estás caminando y ¡pum! ¡Mierda, pasa por tu lado, huevón! Porque en todo tu barrio revientan. Pero tú estás acá, revientan allá, revientan allá, revientan allá, revientan allá. Bueno, yo me acuerdo que a las 12 de la noche, mano, ya... Eh, no, perdón. En Navidad no tenía tantos cuetes, pero mi vecino tenía. Entonces yo agarraba, iba con mi pasador. ¿Te acuerdas que prendías un pasador? Ah, claro, la puntita. Para el encendedor, pero la puntita, y esa puntita andaba prendida y nunca se apagaba. Claro, huevón. Prendía puta, toda la noche prendía cuetes. Y como yo no tenía cuetes, a las 12 miraba cómo todos reventaban cuetes. Oye, todo el mundo reventaba cuetes, mano. Yo miraba como cojudo ahí, todo para el chelo. Con tu chipita mariposa. Esperaba que sean las 12 y 30, 12 y 20. Y me iban muriendo al suelo para recoger cuetes. Sí, siempre sobraba, ¿no? A recoger cuetes. Todo lo hacía. Encontraba calaveritas, silbadores. Puta, encontraba los cohetes, mano. Claro. Y me los guardaba para año nuevo. Para año nuevo. En año nuevo me vengaba de todo mi vecino, mano. Tenía yo, al final en año nuevo, tenía más juguetes que los que tenían en Navidad, mano. Ay, no, es que fin, de verdad, me había olvidado. Sí, huevón, como cojudo, buscaba. ¿Qué nivel de pobreza, huevón, teníamos? Yo también hacía eso. Nuestro nivel de pobreza era extraordinaria, mano, que otros prendían con encendedor, ¿no? Otro con fósforo y nosotros andábamos con nuestro pasador. Con nuestro pasador. Y si no tenías pasador, la huaraca de tu trompo pagaba pato, mano. El pabilo, mano, qué rico. Qué rico, mi barrio. Esto es tu poca cágate de... Risas. No, qué buena. Qué rico. Y la gente que se va al extranjero, Estados Unidos, Europa, Japón, ya no viven, ve, mano. No celebran, en nuestro Perú, se celebra, en nuestro Perú se celebra la mejor Navidad, compadre. ¿Tú crees? Mano, lo he comprobado. Argentina, nadie reventa cuete. En Chile, poco. En Europa, poco. ¿Cuántos pasados años nuevos allá? Uno nomás, en Argentina. Y me cuentan las personas, porque viajó bastante, tú sabes, he estado en Europa, ¿no? Y me dicen que no se celebra Navidad como en el Perú. En el Perú es la mejor Navidad del mundo, mano. Debe ser, me imagino. Pero también la Navidad ha bajado después de lo de Mesa Redonda, huevón, si te das cuenta. Bajó demasiado, asquerosamente, huevón. Sí, causa, porque en ese incendio, dice que no, había comerciantes, negociantes a Bancaipa, Mesa Redonda, llena. Se jodió todo, huevón. Y empezó a quemarse, pum. Salían los cohetes. Pum, cohetes, incendio, todo. Cuando acabó el incendio, mano, llegaron los bomberos, apagaron el incendio. Y había gente que saqueaba también, pecaosa. Ah, obvio, pe. Gente que entraba a robar. En pleno incendio entraban a robar. Sí, huevón. Y cuando se apagó el incendio, encontraron a unos huevones así con su refrigerador en el hombro. Otro huevón llevándose el árbol así. ¡Secos ya, mano! ¡Puta madre, huevón! Se encontraron secos, mano. No, pero sí, huevón. Ha bajado después de eso. Había un huevón ya más pendejo ya. Le encontraron, había ido a la puerta del local y nunca se abrió el agua. Le encontraron así. ¡Ah, chucha, cogegués! Un momento que siga closet. ¡Hoy, huevo! Los panetones. ¿Te acuerdas de los panetones? No. En nuestra época había pocos panetones. El más caro era el tonido. El todino. Que venía con tu todinito. Con tu todinito. Pero eso, si si eres un maldini. Mano, no. Pese eres un maldini. Pese eres un papañaopa. ¡Puta! Te vas al mercado y comprabas tu panetón. En bolsa. Esa que tenía en bolsa. Y te había dicho, amiguita, por favorcito, pómelo en bolsa negra, por favor. Dame dos panetones. ¿Cuánto? Diez. ¡Ah, su madre es tan caro! Ya, pe. Dos por quince, pe. Ya, dieciséis. Ya, dos por dieciséis. Puta. Por favorcito. Pómelo en bolsa negra, por favor. Puta. Y tu vecino compraba su todino. Y sirve elegante con su aita. Ha chorado. ¡Vecino! ¿Cómo está, vecino? Vecina, ¿qué tal? ¿Navidad, no? Sí, sí, Navidad. Vecino. ¡Feliz noche buena! Puta, mostrándose tu tonidazo. ¡Cachoso! ¿Ibas con tu panetón así escondido? Vale, tío. Mirando que nadie te aguaita, mano. Chesmario. Nadie te aguaita, mano. Llegabas a tu casa y tus niños te decían. Papá, papá, el panetón. Cállate la boca. Cállate la boca. Abre el panetón. Cállate la boca. De ahí salías con tu tajada en la medianoche. ¡Oh, qué panetón es! Todino. Y tus dedos cachaciendo se ve que tu madre era de cinco lucas, pe, huevón. Cinco lucas, mano. Oye, yo nunca había comido panetón con mantequilla, huevón. Te lo juro. Hasta que un año, mi pata sale con un panetón y con... Lo voy a embarrarrar mantequilla, pe. Oye, ¿qué es eso? ¿Panetón con mantequilla, pe? Hoy lo probé y qué rico, huevo. Yo no sabía, huevo. Yo no sabía. Panetón con mantequilla es extraordinario. Yo me acuerdo que en mi barrio, como era un barrio joven, un pueblo joven en una invasión, asentamiento humano, hacían chocolatadas, pe, huevón. Ah, la verga. Las reales chocolatadas, papu. No, ya se llamaron. Esas chocolatadas se juntaban como cinco mil niños para treinta regalos. Y todavía agarraban, ¿eh? Venían donadores, pero gente de afuera que donaban, ¿no? A los comedores. Señores, ¿cuántos niños tienen esos comedorados? Solamente cincuenta, ya bacán. ¿Cincuenta? Señoras y señores, hoy la gran chocolatada en este pueblo joven, gracias a la empresa tal, gracias a los donadores tal, todos los niños vengan para sus regalos, puta, y llegaba un pueblo, mano, un pueblo, y peor que en ese barrio no había pista, no había vereda, todo era tierra, polvo, y llegaban los payasitos en ese tiempo a animar, a ver los payasitos, animen los payasitos. ¿Quién quiere un regalo? ¡Yo! ¿Quién quiere premio? ¡Yo! ¡Mamá pendeja! ¡Yo! ¡Los niños, un salto! ¡Una vuelta, un grito! Los niños saltaban, ¡poo! ¡Polvo! ¡Ah, la ve! Y la otra estaba preparando soñaza de chocolate, y ¡poo! Preparando soñaza de chocolate, ¡otro salto! ¡Polvo! Y el polvo de frente al chocolate, ¡ploo! ¡Ya no hay chocolate! Al panetón con mantequilla, ese panetón no terminaba con mantequilla, el panetón terminaba con... Con arena. Con chocopigman. ¡Puta madre, huevón! ¡No! Pero yo me acuerdo que ya con el tiempo, como nadie me hacía mi fiesta y no tenía regalos, me volví, me volví payaso, causa. ¡Ah, chucha! Me volví payaso. No tenía fiesta de cumpleaños, no tenía regalos, entonces me volví payaso, mi profesión fue payaso, un tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo, me iba a las chocolatadas, causa. Una vez habían niños como Cancha, la tía estaba preparando su chocolate, termino mi show, iban a repartir, y agarro, levanto mi maleta y pongo mi peluca encima de la maleta, salgo, bajo mi maleta, oye, y mi peluca no estaba a mano. Te robaron. ¡Tamario! ¿Dónde está mi peluca? Estaba palteado. Señora, la que estaba preparando el chocolate, ¿no he visto por acá una peluquita? Acá me cambié. No, hijito, no he visto. Bueno. Quédate para que tome chocolate con panetoncito. Está rico con mantequita y mermeladita. Ya, mamita, gracias. Gracias. Siéntate, payasito. Uy, te empiezan a servir el chocolate y todos en tus atas tenían pelo, mano. Pero... Pelos en su taza. No seas pendejo. Era calcio, pecausa. Oye, pero yo he tomado pocas veces el chocolate, huevón. Me gusta, pero pocas veces he tomado. ¿Tú has tomado chocolate? Es rico, hermano. Había, yo me acuerdo que había uno, un chocolate Cusco creo que se llamaba. El Cusco, no. Uno que era rojo. Ya, ese era para la gente de pueblo, para los pampañados, para allá los malditos y tomaban su chocolate winter. Y todavía lo habían recién... Ah, claro, winter. No, winter era... Y hacían su propaganda. Winter era rojo, pe. Winter, winter para las mejores familias. Ah, así era. Esa propaganda, mano. No, no, sí, claro. Winter para las mejores familias. Y el chocolate... No, es que pensé... ¿Cómo se llamaba el chocolate? No, winter era, pe. No. ¿Había Cusco? Cusco, pe. Ah, entonces también debe ser... Chocolate Cusco para la gente del pueblo. Gente como ustedes, puta que basura ese comercial, o... Oye, antes los comerciales eran más chéveres, huevón. Puta madre, eso comercial, hermano. Pero había... Y no, lo peor que cuando salía el panetón, en un tiempo el panetón todino. Todino y su todinito. Para que lo comas tú, que puedes comerlo. Puta madre. Ayuja, come ese eslogan. Puta, para que lo comas tú, que sí puedes comerlo. Y el panetón de barrio... Lleve su panetón casera. Con cromato, signos, soles. Panetón, panetón lleno de pasas. A dos por diez soles. Llévese tres por ocho. No, tres por doce. Panetón casera. ¿Y su propaganda cuál era? Para que lo comas tú, tu vecina, tu hermana, tu suegra y todo tu barrio. No, yo sí me acuerdo esos panetones de cinco lucas que no tenían marca, huevón. O sea, no tenían marca. No sé cómo hemos sobrevivido, huevón. Puta, marca, la cacerita. El panetón cómetelo todo. El panetón muerde si puedes. Esa marca, mano. No, huevón. Panetón sin mantequilla, esto no pasa. Porque no pasaba, mano. Era tan horrible esa huevón. Oye, ahora ha salido el panetón. Otro que compraban panetones. Y lo hacían rebotar en el suelo como pelota. Había panetones duros, huevón. O sea, quieras o no, sí se nota el cambio, huevón. Hay panetones de miércoles duros y hay otros que sí son suavecitos. No, ahora sí. Pero ahora ya puedes comprarte un panetón ya más o menos decente. Te iba a decir algo. El... Ah, ya me olvidé otra vez, huevón. Algo de la Navidad era... Claro, la Navidad de ahora ya no es... La Navidad de antes ya no es como la Navidad de ahora, mano. Ya no es, ¿no? No es. Incluso ahora, antes... Antes, mano, antes de las doce... Antes de las doce, están los cohetes... Ahora no, mano. Ahora las doce y tres, doce y dos, recién están aventando cohetes. Doce y cinco, recién está corriendo por tu ventana, te hará cohetitos. Oye, ¿pero qué será? ¿Será que nosotros hemos envejecido? Ya no tenemos la misma sensación, huevón. O sea, y salen varios memes, TikToks, que con la musiquita de... ¿Has escuchado la musiquita del... De lucecitas, pero... O sea, realmente... Lo he notado todo, mano. La gente se queja de todo, puta que... Con tu familia. Ah, obvio. Primero, perdonarte con tu familia. Peronarte con tus amistades. Con la gente del barrio. Con la gente de tu entorno. La verdadera Navidad... Es darse un abrazo sincero, noble y puro. Esa es la verdadera Navidad causa. ¿Ya escucharon? Su familia no va a recibir regalos, prácticamente. Eso es lo que ha dicho. No le va a dar regalos. Qué buen discurso, coches. Este año no hay plata. Estamos en nada, mano. Pero no, o sea, sí, obvio. Ya cuando va creciendo, va viendo la Navidad de diferente manera. Los más entusiasmados son los niños. Son los niños. Creo que los niños siempre... Etapa que... Año que sea, los niños van a ser los más divertidos. Por supuesto. Eso de ley, pues. Entonces, este... ¿Algo más que quieras? Bueno, esa fue la temática del día de hoy. La Navidad. De ahora y la Navidad de antes. Acá con mi causa... El sober. Así que, si ustedes... ¿Qué tal han pasado su Navidad? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Qué es lo que más recuerdan de su Navidad? ¿Cuál es la Navidad que tú dices, puta? Yo esta Navidad me dieron este regalito. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que han tenido en Navidad? Mejor dicho. Dejen su mejor recuerdo en la cajita de comentarios. El más bonito, el más triste o el que más te traiga anécdotas. Así que, mi gente, este podcast... ¡Cágate de risa! Se viene con más temáticas. Así que buena vida ahora para todos. Nunca le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es vuestro Dios. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjanos un comentario en la cajita de comentarios. Y bendiciones para todos, hermosos y robustos bebés. Y que este año 2023 sea venidero de mucho amor. ¿Dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro? No, dos mil veinticuatro. Todavía no es año nuevo. ¿Qué te pasa? Estamos iniciando diciembre. Bueno, que esta Navidad sea de paz, armonía y sobre todo mucha bendición y abundancia para todos. Amén. Nunca es tarde para perdonarse. Todos somos seres humanos. Obvio. Todos cometemos errores. Obvio. Pero el verdadero propósito de una persona es saber perdonar y pedir disculpas a la persona a la que se debe. Bendiciones para todos. Cuídense. Chao.